¿Qué tal iglesia? Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este tiempo de reflexión, a este tiempo devocional como cada mañana. Hoy es jueves 5 de mayo. Hoy estamos de fiesta, los poblanos. Bueno, yo no soy poblano porque no nací aquí, pero ya soy poblano porque pues ya llevo mucho tiempo viviendo aquí en la ciudad de Puebla, así que ya soy más poblano que el mole. ¿Cómo están? Déjenme saber cómo se encuentran, por favor. Quizá algunos pues no se vayan a conectar hoy. Yo pensé, no, hoy no se va a conectar nadie, seguramente andan ahí en el desfile. Van a estar celebrando, festejando. Algunos recibieron el día libre. Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Gracias a Dios por este día. Si es que le tocó libre, si le tocó trabajar. Bueno, también gracias a Dios por este día y a trabajar con toda la actitud, querida familia. Bueno, pues saludo, saludo a los que ya están por aquí y nos están escribiendo. Permítanme tantito. Dice aquí Irma Arguelles, muy buen día. Buen día y bendecido día, hermana Irma. María Sara González dice bendiciones. Buen día. Gracias a Dios por su palabra. Así es María Sara. Mi queridísimo Dani Cancino. ¿Cómo estás, querido Dani? Buen día. Dani, gracias, gracias por ese obsequio que nos trajeron de tierras chiapanecas. Delicioso, delicioso. Gracias a ti, a tu mami. Bueno, vamos a comenzar entonces este tiempo. Marta Gómez, muy buen día. Bendecido día también para usted, Marta. Vamos a comenzar pidiendo la guía de nuestro señor y vamos a pedir que sea él quien hable, no nosotros, no palabra de hombres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias, señor, por el descanso que les permites a muchos que quizá hoy pueden estar con la familia, pueden descansar, pueden celebrar este día tan especial para este estado. Señor, para aquellos que tuvimos que trabajar de manera normal, pues también ayúdanos, señor, en esta mañana. Danos fuerza, danos buen ánimo, señor, y bendice, señor, este día. Padre, te rogamos que seas tú quien nos vayas llevando de la mano de tu palabra, de lo que hoy estaremos compartiendo, señor, y como lo haremos en esta porción, señor, lo veremos en esta porción. Eres tú quien habla y no nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú nos acompañes en este tiempo. Amén. Bueno, Mariam Britt también nos saluda. Muy buenos días, Mariam. Salvador Torija, mi querido hermana Chava. Gracias a Dios, así es. Un abrazo también de regreso, mi querido hermano Chava. Hermana Leo, muy buenos días. Buenos días. Dios le bendiga también. ¿Quién más? Marta Gómez. Muy buenos días, Marta. Ya saludamos por aquí. Bueno, Vicky Ruggerio ya nos está saludando también aquí a todos. Muy buenos días, Vicky. Pues vamos a comenzar ya con los que estamos. Vamos, vayan por favor a su Biblia a Primera a los Corintios capítulo 2 y vamos a ver los primeros versículos. Repito, Primera a los Corintios capítulo 2. En lo que lo busca, saludo aquí a la hermana Hilda. Muy buenos días. También Dios me la bendiga a usted, hermana Hilda, a su familia también. Bien, gracias por los buenos deseos para con mi familia también. Ok, pues vamos a dar lectura. Dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, vamos a detenernos tantito aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que Pablo está proclamando el Evangelio, está proclamando las buenas nuevas a los Corintios. Y hay ciertas características que Pablo menciona, ciertas características que el mismo Pablo les dice cómo lo ha hecho, cómo lo hizo. Y características que definitivamente nos sirven a nosotros de ejemplo en nuestros días, de cuando vamos a compartir las nuevas buenas del Evangelio, cuando vamos a enseñar la palabra, cuando vamos a compartir una clase dominical, un estudio en casa, lo que sea, una predicación, cualquier cosa que tenga que ver con la enseñanza de la palabra. Ahora, estas características que menciona Pablo son un ejemplo, son oro puro para nosotros, que nos muestran el camino, que nos muestran cómo debemos de hacerlo nosotros. Así que vamos a ir mencionando cada una de ellas en el orden, en como Pablo las menciona, y vamos a tomar nota y vamos a aprender cómo lo hizo el apóstol Pablo con los Corintios. Así que lo primero que podemos ver aquí, que Pablo menciona es, en el versículo 1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En ocasiones estamos más preocupados por las palabras que vamos a emplear. Estamos preocupados por qué voy a decir ya cuando esté frente a aquella palabra, frente a aquel grupo de personas, cómo lo vamos a decir. Yo, mientras hacía esta pequeña reflexión, recordaba a algunos hermanos que yo he escuchado usar, bueno, he escuchado compartir la palabra cuando hemos ido a hospitales, a cárceles, y usan palabras como la concupiscencia, la transgresión. Palabras que alguien que no está familiarizado, tan cercano con el lenguaje bíblico, pues definitivamente no va a entender. A veces, ni nosotros mismos, que ya tenemos años de haber tomado una decisión de seguir a Jesús, no las entendemos bien. Hay un libro que se llama Las Siete Leyes de la Enseñanza, de Juan Milton Gregory. Se los recomiendo muchísimo. No es un libro muy extenso, es un libro pequeño, así que lo pueden leer en muy poco tiempo. Y este libro de Las Siete Leyes de la Enseñanza, pues obviamente como su nombre lo dice, nos habla el autor de siete leyes importantes que debemos de considerar al enseñar. Y una de estas siete leyes es la ley que nos habla del lenguaje. Y así se llama, así la nombre del autor, la ley del lenguaje. Y esto tiene que ver con cómo debo emplear, qué palabras debo emplear, qué lenguaje debo usar al compartir las buenas nuevas de Cristo, al compartir verdades bíblicas. Siempre que lo hagamos, debemos de tener muy en cuenta que debemos emplear un lenguaje común, un lenguaje sencillo, palabras que se puedan entender y definir con facilidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde el mensaje tendrá más impacto. A veces pensamos, es que sí, debemos de pensar cuál es nuestra motivación, si nuestra motivación para usar esas palabras, como decimos vulgarmente domingueras, rebuscadas, que suenan muy espirituales. La motivación para usarlas es que tenga más impacto, que apantalla a los que me están escuchando y digan, uy, sí sabe, o que digan, no, 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 sí. Como dijo esa palabra concupiscencia, ya me convenció. ¿Cuál es nuestra motivación? Pero nosotros debemos de entender que mientras más fácil, mientras más sencillo yo transmite el mensaje, tendrá más impacto. ¿Por qué? Porque el evangelio por sí mismo ya impacta con poder. La palabra de Dios es sabiduría. No tenemos que buscar cómo adornarla, no tenemos que buscar qué añadirle, qué ponerle para que suene con mayor impacto, para que tenga más impacto. Así que cuando evangelicemos, dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, sea quien ponga las palabras correctas en nuestra boca. No busquemos nosotros adornar, no busquemos nosotros poner más énfasis con este tipo de palabras. Así que esa es la primera característica que Pablo nos enseña. Después, cuando Pablo en el segundo versículo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No es que Pablo haya dicho, bueno, ahora ya no sé nada, todo mi conocimiento ya lo pongo lejos y me olvido de él. No. Si lo pone a un lado, lo que está diciendo es, lo pongo a un lado por un momento. ¿Por qué? Porque hay algo importante que decir y algo en lo que debemos de enfocarnos. En ocasiones también nos ponemos nerviosos al qué voy a decir. Y le damos vueltas y ya le decimos a las personas esto y otro y vamos de un tema a otro, nosotros saltamos por aquí, por allá y nos preguntamos muchas cosas. A mí me ha pasado, bueno, y si me preguntan de esto y si me preguntan de aquello, no, mejor no lo hago, mejor no voy porque no lo sé todo. Y siempre estamos con esa situación. ¿Qué les voy a responder? ¿Qué tal que me preguntan sobre, no sé, sobre cosas después de esta vida? No sé, nos pueden y efectivamente nos pueden preguntar muchas cosas. Pero, familia, amigos, no se trata de otra cosa, no se trata de saberlo todo. Se trata de Jesús y de su obra en la cruz. Eso es en lo que debemos enfocarnos. Ese es el punto principal de las buenas nuevas. Así que olvídate de otra cosa. Y si te preguntan otra cosa, que eso es muy común, muy frecuente, regrésalos a lo importante. Regrésalos al tema principal de lo que estamos hablando o intentando hablándoles. A lo importante que es, como ya dije, Jesús y su obra. Tú no necesitas decir más. Ellos no necesitan saber más en ese momento. Recuerda que quizá tú no tengas otra oportunidad para compartirles de Cristo. Recuerda que quizá sea esa la última oportunidad para esa persona, para esas personas de escuchar las buenas noticias. Que sea la última oportunidad para ellos de arrepentirse y de entregar su vida a Cristo. Así que no podemos desperdiciar esa oportunidad que estamos teniendo en ese momento. Pensando y si me pregunta y si no sé responder y qué tal que me dice algo que yo me voy a atorar. Regrésalos, regrésalos a lo que es esencial y primordial en ese momento. Bueno, vamos avanzando. Versículo 3 dice Pablo y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando dice mucha debilidad. Algunos teólogos piensan que quizá Pablo estaba pasando por persecución. Quizá había tenido una enfermedad. Y por eso está diciendo que tenía debilidad. Hablando de una debilidad física. Quizá no se sentía bien. Quizá estaba afligido. Quizá espiritualmente su espíritu se encontraba afligido pasando por persecución. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero una aplicación para nosotros es que, bueno, y de verdad es hermoso saber que lo que pasó hace muchos años y así como le pasó a Pablo, miles de años después, mucho tiempo después, nos puede pasar a nosotros también. Así que lo que nosotros podemos encontrar como un principio aquí es que nosotros debemos de reconocer que somos débiles. Así como el apóstol Pablo lo hizo diciendo, vengo con debilidad. Esto, esto nos debe de enseñar que nosotros también debemos de reconocer que somos débiles. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. No se trata de mí. No se trata de mi fuerza, de mi poder. Yo no tengo poder. Viene de otra parte, de otra fuente. No es por nosotros mismos. No es en nuestro poder. Así que cuando nos paremos frente a alguien la próxima vez, cuando estemos frente a un grupo de personas que deben escuchar el evangelio, debemos entender que no vamos en nuestro nombre, sino vamos en el poder del que nos envió. Mis hermanos, nosotros somos débiles. El poder no nace, no proviene de nosotros. El poder está en la palabra de Dios, en Dios mismo. Así que con esa confianza, parémonos firmes, con valentía, entendiendo nuestras limitaciones, sí. Nuestra falta de conocimiento, también. ¿Por qué no? No lo sabemos todo. Pero entendiendo que no soy yo, sino que traigo un mensaje que no proviene de mí. Si fuera mío, sería un mensaje todo debilucho, sería un mensaje sin impacto. Pero se trata de la fuerza, del poder, del temblor. Se trata de todo eso que provoca la palabra de Dios. Todo eso que produce el predicar la palabra de Dios. Es eso lo que nos debe producir un temor reverente. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Para empezar, es algo que nosotros mismos debemos de estar viviendo. Yo no puedo predicar algo que no vivo, que no es una realidad en mi vida. Cuando la gente ve que lo que decimos, que lo que estamos predicando, es lo que estamos viviendo. No, hombre. Cuando de verdad está respaldado ese mensaje con nuestras acciones, va a tener un doble impacto. Así que debemos tener un temor reverente, porque somos representantes del reino celestial. Voy a representar al creador de todo. No es cualquiera, no es en nuestro nombre, es en el nombre que es sobre todo nombre. Y ya me estoy alargando un poquito con este punto. Vamos a terminar con este último versículo. Dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Muchas veces nuestra mayor preocupación, y es una preocupación genuina, honesta, es que estamos pensando en cómo le voy a hacer para convencer a esta persona. Queremos tanto que entiendan la palabra, que se arrepientan, que entreguen su vida a Cristo, que estamos tratando de convencerlos una y otra vez, y si vemos que mueven la cabeza, y si vemos que ya ven el reloj, y si no, tratamos de convencer. Y ahora, ¿cómo le digo? Quizá por eso buscamos luego de esas palabras rebuscadas, pero es un error pensar, es un error que cometemos, creer que su entrega a Jesús dependerá de mi perseverancia, dependerá de mi desempeño, de mi habilidad como predicador. Es un error, de modo que cuando no sucede lo que estamos esperando, que es que esas personas entreguen su vida a Cristo, nos vamos de ahí todos cabizbajos, todos desmotivados. Familia, terminamos con esto. No es nuestra obra convencer. Es obra del Espíritu Santo. Él es quien convence. Él es quien muestra a las personas su condición. Así que nuestra parte es hablar. Nuestra parte es abrir nuestros labios con valentía, con determinación, con temor y temblor, entendiendo qué es el mensaje que estamos compartiendo, pero el Espíritu Santo se encargará de lo demás. Así que no carguemos con ese peso, por favor. No es nuestra sabiduría la que obrará, sino la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a orar y termino saludando a los que han estado escribiendo. Padre, Señor nuestro, haznos hombres y mujeres valientes que se quiten de prejuicios, que se quiten de pretextos para no compartir tu palabra. Señor, danos esas oportunidades que necesitamos, que buscamos, Señor, para compartir a otros las buenas nuevas del Evangelio. Señor, mientras pase el tiempo, otros se pierden. Otros se van arrastrados por las garras del enemigo. Señor, que seamos nosotros, esos hijos tuyos, esos obreros que arrebaten esas almas del infierno. Padre, gracias por tu palabra enseñada el día de hoy, que podamos aplicarla, que podamos aprenderla, entenderla, comprenderla, repasarla y aplicarla en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos esto. Amén. Bueno, familia, les saludo rápidamente a los que no he saludado. Eva Salazar, muy buenos días, bendiciones, feliz cinco de mayo. Así es. Gracias por su mensaje, dice la hermana Leo, el cual nos da más entendimiento. Gracias a Dios por eso. Dice mi hermano Chava, gracias por animarnos a hablar de la palabra de Dios. Palabra digna de ser recibida por todos. Así es. Así es. Bueno, vamos a continuar saludando rápidamente. Hermana Ruth, muy buen día. Buen día, iglesia. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice hermana Moni. Buen día, hermana Moni. Le mandé saludos por ahí con Dani. Susana Rodríguez, muy buenos días, hermano Luis, muy buena predicación la noche. Gracias. Gracias a Dios. Como ya hemos visto hoy, no es el hombre quien habla, sino el Espíritu Santo de Dios. Mercedes Rodríguez, excelente y bendecido día para todos. Miguel Ángel, bendiciones desde Rancho Cucamonga, California. Hermano Miguel, a ver qué día nos invita por allá. Siempre que dice Rancho, yo me emociono. A mí me encanta la vida de Rancho, de granja, de todo eso. Me encanta. Nani del Toro, mi querida Nani. Lenguaje cristianense, dice Nani. Yo le llamo esas palabras lenguaje cristianense. Sí es cierto, Nani. A veces nos gusta, nos gusta, de verdad, es el lenguaje cristianense, pero no, no lo usemos, familia. Lidia Ruiz, buenos días. Bueno, lo podemos usar con los hermanos, con los hermanos en la fe, con personas que les gusta el estudio de la palabra y es bonito analizar esas palabras, pero cuando compartamos, no lo hagamos. Buenos días, Pastor Edgar. Edgar, ay, se confundieron, hermana Hilda, yo soy Eliseo, pero no importa, mi amigo Edgar, él y yo somos muy amigos y nos apreciamos mucho. Dios le bendiga siempre a usted y su familia. Gracias. Creo que quiso decir Eliseo, hermana Hilda. Bueno, a todos ustedes, Dios les bendiga y que tengan feliz día 5 de mayo.